La clase número 4 de Reyes Estudiaremos el capítulo 3 de Primera de Reyes Punto 1 Versículo 1 al 3 Casamiento de Salomón y su vida de fe Versículo 1 Salomón toma como esposa a la hija del faraón Se casó con la hija del faraón, rey de Egipto Esto significa que Salomón estableció buena relación nacional con Egipto En ese tiempo Egipto estaba gobernado por el 21, el último faraón del reino Esto fue en el pasado un gran avance histórico para Israel 1500 años atrás, en el tiempo de Moisés Israel era esclavo de Egipto Pero por el rey Salomón al año 960 a.C. Se establece una buena relación política y se pone a su mismo nivel En el tiempo de Moisés, Egipto había sido la primera nación mundial Génesis capítulo 12 versículo 15 dice En el tiempo de Abraham, Egipto tenía palacio Abraham estuvo hace dos mil años atrás Aún hace dos mil años atrás habían construido grandes palacios Que hayan tenido una relación de buena vecindad con una gran nación de esta índole Mostraba que Israel había avanzado grandemente En Proverbios capítulo 16 versículo 7 dice Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él Como Salomón vivía con fe Dios lo exactó a lo alto Ahora pensemos un poco En el problema que traía de haberse casado con la hija del faraón La unión entre el rey de Israel y la hija del faraón no es pecado Dios dijo que no se casara con mujeres de pueblos gentiles Esto es lo mismo que no se casara con mujeres de Canaán Quienes adoran a ídolos En Deuteronomio capítulo 11 dice que si trajera mujer que no fuera de Canaán como prisionera Dijo que se casara Aquí aunque digan que no era mujer cananea Por no tener la misma religión No estaba permitido casarse con ella Génesis capítulo 41 versículo 45 José se casó con Asenat Hija de Potifera, sacerdote de On Se casó con ella porque Dios le permitió Parece que Asenat se convirtió a la religión de José Entonces podía casarse con mujer gentil Abraham también se casó con Agar Esther se convirtió en la mujer del rey de Persia, Azuero Dios no se los impidió Por varias circunstancias Un israelita podía casarse con un egipcio En el tiempo del Nuevo Testamento Segundo, si el fiel creyente no importa de que nación sea Se puede contraer matrimonio No es pecado matrimonio internacional Tan solamente nosotros debemos casarnos con alguien creyente Segundo, elevar un sacrificio en los lugares altos Hasta antes de construir el templo de Salomón Todos, incluyendo el rey Entregó sacrificio en los lugares altos Lugares altos o lugares paganos Es donde tenían construido una casa en la montaña Un altar en la montaña No era acorde a la ley dar sacrificio en los lugares altos Dice que Dice que dar sacrificio en los lugares altos Que Dios había designado En ese tiempo el tabernáculo Estaba en Siloé Por culpa del pecado de Israel Dios desechó la tienda de Siloé Deuteronomio capítulo 12, versículo 11 Deuteronomio capítulo 12, versículo 14 Y hasta ahora no había construido el templo Fue en la edad media Ya no existía la tienda de Siloé El templo todavía no estaba construido Por eso Dios permitió que diera los sacrificios en los lugares altos Segunda de Samuel capítulo 9, versículo 11 Samuel también entregó los sacrificios en los lugares altos No estaba mal entregar sacrificio en los lugares altos El tiempo del tabernáculo había terminado Y estaban en periodo medio Antes de la venida del tiempo del templo Dios amó mucho a los que entregaban sacrificio Se alegró de ellos Dios se goza de los que dan culto En cuanto al culto No es importante el lugar ni el formalismo ritual En China también hay cultos familiares Ezequiel capítulo 11, versículo 16 Dice que las naciones también serán lugar santo Dios no solo recibe sacrificios en Jerusalén Hoy en día es importante el templo espiritual Que no es visible Allí es donde Dios viene y nos encuentra Nos cuida y recibe nuestros cultos Juan capítulo 4, versículo 20 Dice que no es importante dar el culto en el monte Dios recibe nuestro culto Si lo damos en espíritu y en verdad No es importante el lugar No es importante un templo lujoso y suntuoso Sea en el río, sea en el desierto Sea en el aposento íntimo Sea en las montañas Dios recibe ese culto En el versículo 3 Se describe la fe de Salomón Primero, la fe de Salomón Fue una vida de fe de amor a Dios La primera mención de la fe de Salomón Es su amor por Jehová Una parte importante donde enfatiza en la ley de Moisés Era esta Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5 Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Salomón cumplió muy bien con este primer mandamiento Lo primero para Salomón era Dios Deuteronomio capítulo 33, versículo 16 Bendecido es aquel que ama a Jehová Lo más importante en la vida de fe de Salomón Fue amar a Dios Podremos cumplir con los estatutos y reglas de Dios Si amamos a Dios En Mateo capítulo 22, versículo 37 Código de derecho de la ley Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 24 Dios cambió el nombre de Salomón a Gedidías Que significa amado de Jehová Cambió el nombre de Salomón a Gedidías Y Salomón vivió así Segundo, la vida de fe de Salomón Vivió como le había dicho su padre David Siguió los pasos de fe de su padre La senda por la cual anduvo David Fue de eterna bendición Pero la senda de Jeroboam Fue de eterna maldición Que haya seguido los estatutos de David Significa que cumplió tal como David Había cumplido con los estatutos En el versículo 6 aparece la fe de David Dice que él anduvo en verdad En justicia y con rectitud de corazón Primera de Reyes capítulo 2, versículo 2 David pidió a Salomón que fuera hombre Cumplir con los mandatos de Dios Fue el andar de David Tercero, la fe de David Entregó sacrificio en los lugares altos Llevó una vida de ofrenda, de sacrificio Llevó una vida centrada en los cultos Consagrado Esto fue la vida de fe de Salomón Esta es la vida que agrada a Dios En el versículo 4 Salomón iba a Gabaón Y sacrificaba allí Mil holocaustos sobre aquel altar Nosotros también debemos amar a Jehová como David Actuar con la ley como lo hizo David Y llevar vida de culto consagrado Segundo punto principal Versículo 4 al 15 Ejemplo de Salomón Versículo 4 Cuando Salomón fue coronado rey Se fue al lugar alto principal Y ofreció allí holocaustos Esto es lo que agrada primeramente a Dios El padre de fe, Abraham Después de partir de su tierra natal Y al llegar a la tierra de Canaán Lo primero que hizo fue levantar un altar Gabaón se encuentra a 10 kilómetros al noreste de Jerusalén En el lugar alto de Gabaón Estaba el altar levantado por Bezalel En Gabaón estaba la tienda de reunión Hecha por Moisés El arca del pacto estaba en Jerusalén Salomón fue a Gabaón Y entregó mil holocaustos Él entregó muchas ofrendas a Dios Segunda de Crónica Capítulo 1 Versículo 1 Como Dios estuvo en el reino de Salomón Fue fortalecido y prosperado Pudo Salomón entregar mil holocaustos Salomón no fue solo a dar el sacrificio Al lugar alto de Gabaón Fueron con Salomón Fueron con Salomón jefes de legión Centurión, juez y todo el pueblo de Israel No solo Salomón entregó sacrificios Sino los patriarcas, los jefes y el pueblo también Parece que tardaron como 7 u 8 días Aquí lo más importante es entregar sacrificios En Mateo capítulo 6 versículo 33 Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia Si tenemos una fe así Recibiremos bendición Abraham también vivió así Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 Entonces me fue a dar una caña semejante a una vara de medir Y se me dijo Levántate y mide el templo de Dios Y el altar Y a los que adoran en él Dios cuida de los que le adoran Llevando vida consagrada en el templo y en los cultos Salomón no fue a dar el sacrificio en Gabaón por su propia cuenta Sino que lo hizo de acuerdo con la verdad histórica Que tradicionalmente ofrecían un sacrificio Entregó el sacrificio en el altar de bronce de Bezalel En la tienda de reunión que Moisés había hecho Salomón quiso hacer todo lo correcto ante Dios Con todo lo que pudiera hacerlo Entonces en el versículo 5 Vemos que en la noche Dios se le apareció a Salomón en sueño Y le dijo Dios Pide lo que quieras que yo te dé Que yo te daré Si vemos esto Podemos saber que Dios recibió con agrado Los sacrificios que Salomón había entregado Dios se le apareció una noche en sueño La noche es un tiempo silencioso Es un tiempo de secretos Es un buen tiempo para orar Es un buen tiempo para ajustar el corazón La noche es un buen tiempo para escuchar voces susurrantes Dios después de haber recibido los holocaustos Y escuchado la oración Preguntó a Salomón ¿Qué es lo que quería? Aquí A través de los versículos 6 y 9 Aparece la valiosa fe de Salomón Primero Salomón admiraba la fe valiosa de su padre Y quería seguir su ejemplo Él admiró la fe de su padre Porque hubo una fe así de valiosa Salomón pudo hablar así Dios derramó gran gracia a David Preparó una gran gracia Y le dio hijo que llegará a sentarse en el trono David fue un hombre de fe Que se mostró hasta su hijo David mostró una fe que su hijo Salomón Llegó a admirar Recordar estos puntos positivos e imitables Es motivo de bendición Primera de Corintio capítulo 13 versículo 5 Dice que el amor no es rencoroso La vida de fe del padre de Salomón Como describió en el versículo 6 Fue una fe que anduvo con el Señor Una fe que anduvo delante de Dios David tuvo una vida de fe de temor a Dios Esta clase de vida se vio manifestado Porque anduvo en verdad En justicia y con rectitud de corazón La vida de fe se manifiesta En una relación interpersonal real En el lugar del trabajo En la vida cotidiana En el trato hacia los padres Por medio de situaciones Segundo versículo 7 Salomón fue humilde Lo que es humilde es bueno Salomón se auto llamó siervo No una ni dos veces sino tres veces Declara que no fue coronado rey Por su capacidad Salomón sabía que no era rey Por su capacidad Sino que Dios le tuvo compasión Por eso fue ordenado rey Por eso él dijo Soy joven Que era como niño Alguien inmaduro Dice que Salomón fue ordenado rey A los veinte años de edad Salomón se consideró Alguien que no tuvo experiencia Que se equivoca muchas veces También alguien que no supiera Hacer bien los trabajos Esto es un buen corazón Proverbio capítulo 18 Versículo 12 Dice Antes de la honra Es el abatimiento Tercero Salomón pidió gracia Sabiduría para poder gobernar Versículo 8 al 9 Salomón no pidió sabiduría del mundo Tampoco sabiduría científica Esta es la fe que agrada a Dios Salomón pidió sabiduría Para juzgar bien al pueblo Juzgar bien es algo muy importante Para el gobierno Y otra cosa Le pidió discernimiento Para el bien y el mal Que está bien Que está mal Que es lo correcto Salomón pidió corazón Entendido para juzgar al pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Versículo 10 Y agradó delante del Señor Que Salomón pidiese esto Que haya agradado el corazón de Dios Significa Que Dios lo vio bueno Fue oración que agradó y alegró a Dios Así Salomón fue un hombre que complació a Dios Hechos capítulo 13 Versículo 22 Dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios David su padre fue un hombre conforme al corazón de Dios Su hijo Salomón también lo fue Dios obra su voluntad a través de personas que agrada el corazón de Dios Salomón quiso seguir el ejemplo de vida de fe de su padre Segundo Salomón fue humilde Se señaló como joven Como siervo Tercero Pidió sabiduría para juzgar Y discernimiento para saber Entre lo bueno y lo malo Estos son los tres ejemplos de fe de Salomón Acerca de la oración de Salomón Versículo 12 Dios le respondió Dios le dijo Que le iba a dar sabiduría e inteligencia Por eso Dios le dijo a Salomón La más grande Le dio a Salomón La más grande sabiduría Dice que no hubo hombre más sabio en toda la tierra Como lo fue Salomón No hubo persona tan inteligente como Salomón Por eso Él pudo discernir bien las cosas Tuvo discernimiento Pudo comprender todo justamente Y juzgar correctamente Versículo 13 Y aún también te he dado las cosas que no pediste Riqueza y gloria De tal manera que entre los reyes Ninguno haya como tú en todos tus días Salomón no pensó Pensó que una vasija de plata era de plata Él comió en recipientes todo hecho de oro Dios le concedió riqueza y gloria durante toda su vida Por medio de estos versículos Aprendemos Que si el orden de la fe está primero Se obtiene dos cosas por añadidura La riqueza y la gloria Pero si está mal el orden de la vida espiritual Terminará perdiendo todo La vida de fe es lo primero Hay que ordenar bien Hay que ordenar bien nuestra orden de vida espiritual ¿Qué es lo más centrado que está en mi corazón? ¿Cuál es mi prioridad? Esto es lo importante ¿Qué es lo importante para nosotros? El hombre hace primero lo que es importante para uno Si el orden está bien Obtendremos todo Si el orden está mal Perderemos todo Versículo 14 Habla del secreto de tener larga vida Como lo hizo David Debemos ir por el camino de Dios Cumplir con los estatutos y mandamientos Es decir, cumplir con la palabra de Dios La palabra de Dios es estatuto y mandamiento Sin desviar ni a la izquierda ni a la derecha Sino solo ir por el camino de Dios Si se aparta de los estatutos y mandamientos Vendrá la destrucción Esto es lo mismo para todo Si desechamos los mandamientos de Dios Se arruinará Familia, trabajo también Ese es el secreto de que todo le salga bien La de guardar los estatutos y mandamientos de Dios En el versículo 15 Se menciona lo que Salomón hizo Al volver al palacio de Jerusalén Se presentó delante del arca del pacto de Jehová Y sacrificó holocaustos Y ofreció sacrificios de paz Esta fue la fe de Salomón El sacrificio para el holocausto Se lo quemaba entero El sacrificio de paz Es parte del sacrificio de reconciliación El sacrificio de reconciliación Es darle las gracias a Dios De esta manera Salomón apenas ordenado Rey entregó sacrificio en los lugares altos de Gabaón Y de regreso a Jerusalén Sacrifició holocaustos Y ofreció sacrificios de paz Salomón tuvo vida de fe Que iniciaba con ofrecer sacrificios Y terminarlo ofreciendo sacrificios Hizo bien ante Dios Sacrificar holocaustos Y ofrecer sacrificio de paz E hizo también banquete a todos sus siervos Punto 3 principal Versículo 16 al 28 Juicio sabio de Salomón Salomón llevó a cabo un juicio sabiamente Dios le dio esta sabiduría Había sido un caso difícil de discernir Complicado de juzgar Pero Dios le dio sabiduría Y pudo discernir y juzgar de buena manera La sabiduría de Dios Puede discernir cualquier bien y mal Por eso Dios hizo que se produjera Esta clase de situación Este caso se presentó Para Dios mostrar al pueblo La sabiduría de Salomón Por eso Lo dispuso de esta manera Esta sabiduría No solamente Se había presentado Para juzgar A estas dos rameras Sino fue para enseñar A todo Israel Y a todo el pueblo Que es lo verdadero Y que es lo mentiroso También para enseñar Que es lo justo Y que es lo injusto Este caso fue muy ambiguo Y difícil de juzgar Tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Las dos rameras Se habían peleado Y como no pudieron resolverlo Lo presentaron en la tribunal Aquí es difícil de discernir Entre lo que es correcto Y lo que es incorrecto Lo que es mentira Y lo que es verdad Por eso En la palabra Salomón hace traer Una espada Y le dijo Que partiera El niño En dos Debemos pensar Varias cosas Por medio De estos versículos Primero Podemos observar La maldad De la gente Muestra Que tan malo Puede llegar A ser Una persona Se ve La naturaleza Del hombre La esencia Del hombre La profesión De estas dos personas Eran Prostitución Gente que vende Su cuerpo Tenían sus conciencias Cauterizadas No había nada Que no hiciese Por dinero Ellas No tenían Propósito De vida Tampoco Por qué vivían Al igual que las personas Que hoy en día Viven de droga Y alcohol Lo más insensato Que puede ocurrir Es que Aplaste a su hijo Con su cuerpo Mientras esté durmiendo No tuvo cuidado Lo mató Pero no quiso Tampoco Quiso responsabilizarse Tampoco tuvo Verdadero amor Encima Hurtó El bebé De otra persona No le importó Si vivía O moría La otra persona Lo único Que le importó Fue su propia vida El hombre Puede llegar A tal grado De maldad Esta persona No tiene Ni a Dios Ni conciencia Tampoco honor Tampoco ética Esta ramera Había matado A su hijo Robó Hundió A la otra persona Y se peleó Esto pasó También en los Tiempos de Noé En ese tiempo Aunque Noé Les predicaba Pero no querían Creer El pueblo De Israel Terminaron Muriendo En el desierto Durante 40 años Pero ellos Siguen siendo Rebeldes Siguen Rechazando Siguen Desobedeciendo Siguen Quejando Por eso Al final El pueblo De Israel Termina Muertos En el desierto No pudieron Entrar Exceptuando Josué Y Calé Es un mundo Malvado Y rebelde Segundo Entendemos Entendemos La mentira Y la verdad No son Iguales En el mundo El mal Y el bien Coexisten La mentira Y la verdad Coexisten Siempre crecen Junto el grano Y la cizaña Pero no son Iguales Tercero El hombre El hombre Que salva Aquel Que quiera Ceder Le saldrá Todo bien Que quiso Hacer la mamá Verdadera Quiso salvar Pero la mamá Falsa Que hizo Mas la otra Dijo Ni a mí Ni a ti Partirlo Significa Que por lo menos Pincha el fruto Que no va a comer Aquel Que siempre Quiere matar Nunca Tendrá Bendición Nunca Le saldrá Bien Cualquiera Que robe A otras Personas Nadie Que quite A Otra Persona Le saldrá Bien A una Persona Tacaña No le saldrá Nada bien Si Hiciese Como quiso La madre Falsa Que hubiera Pasado Con el Niño Ese Niño Se moriría Como Podría Esa Persona Recibe Bendición Lo Importante Es Salvar Al Niño Lo Importante Fue Salvar Al Niño Sea Quien Sea El Que Lo Crie Nosotros Siempre Debemos Estar Del Lado Del Que Salva Siempre Estar Del Lado Del Que Coopera Estar Siempre Del Lado Que Sirve A Otro Hay Que Aprender A Ceder Aunque Lo Que Desee No Sea De Uno La Madre Verdadera Dijo Que No Lo Matara Sino Que Se Lo Diera A La Otra Persona Cuarto Nada Puede Quedar Oculto Delante De Dios Lo Que Nosotros Pensamos Que Podemos Ocultar Es Estar Engañándose A Si Mismo El Cielo Lo Sabe La Tierra Lo Sabe Debe Saber Que Todo Quedará Revelado Al Desnudo Siempre Debemos Aprender A Vivir Rectamente Debemos Vivir Sin Remordimiento Ni Vergüenza Es Dios Quien Recompensa Lo Bueno Y Castiga Lo Malo Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Todo Se Revelará Cada Uno Recibirá Lo Que Se Merece En Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 Y De La Manera Que Está Establecido Para Los Hombres Que Muera Una Sola Vez Y Después De Esto El Juicio ¿Por qué Habrán Escrito Estas Palabras? Para Que Tenga Temor De Dios Tengan Temor Del Rey Y Sean Personas Sinceras Dios Escribió Este Caso Para Que Aprendan A Ser Personas Que Tengan Temor Del Señor Concluimos Con La Clase Número 4 De Reyes Muchas Gracias Gracias